Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Película. Hoy día estamos estrenando una linda escenografía, como ustedes habrán visto, diseñada por Karim Chaman. Están sus alfombras y sus objetos decorativos. Y tenemos también una gigantografía hecha especialmente para De Película por Magali Sánchez, una artista sumamente creativa. Su obra y su contacto lo pueden encontrar en magalysanchez.com. Y ahora sí, vámonos a la música de Mick Jagger para hablarles de este genio del rock que estuvo en nuestro país no solo para pasar unas lindas vacaciones en Cusco, en la selva de Madre de Dios, sino también para sensibilizarse por el desastre ecológico que deja la explotación informal de la minería en nuestro país y en esta zona en particular, la minería informal que trabaja para extraer oro. Bueno, volvamos a Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, toda una leyenda. Y recorramos su vida. Señores, con ustedes Sir Michael Philip Jagger, Mick Jagger para los amigos. Inglés, 68 años, un metro ochenta y cinco de estatura, líder y vocalista de los Rolling Stones, productor musical, productor de cine, ganador de un Grammy y un globo de oro y uno de los dinosaurios más irreverentes de la música en toda la historia. Muy bien, el buen Mick Jagger llegó al Perú nuevamente de incógnito. Ya lo había hecho en 1982, aunque esta vez sus fanáticos lo reconocieron rápidamente y al líder de los Rolling Stones no le quedó otra que aceptar que su estrategia le había fallado esta vez. Y ahí lo tienen. ¡No! Acompañado por su altísima novia, un metro noventa y uno, la modelo y diseñadora norteamericana Grant Scott y el menor de los hijos de Mick, Lucas, de doce años. El Rolling Stones saludó a la fanaticada mientras recorrió nuestro país. Ahí lo tienen, en el aeropuerto, aquí con el presidente Ollanta Humala y su esposa, aquí en plena selva de Tambopata donde alquiló todo un hotel durante tres noches por la módica suma de tres mil dólares y todo para estar alejado del bullicio y los reporteros. Jagger permanecerá tres días en una reserva amazónica acompañado de su novia e hijo de doce años. El buen Mick Jagger fue declarado embajador turístico por las autoridades de Madre de Dios y protector de nuestra selva. Y ya que hablamos de nuestra Amazonía, Jagger, siempre preocupado por la ecología, recorrió en su avioneta particular nuestra selva y vio como la minería ilegal está acabando con ella. Ahora, ¿y por qué tanto paseo? Lo que sucede es que Mick Jagger está aprovechando el viajecito para buscar locaciones y ahí rodar su próxima película. Sí, aquí, en el Perú. Y decíamos líneas arriba que en 1982 llegó de incógnito al Perú porque en esa época ya era una leyenda de la música y fue contratado para actuar en la película Fitzcarraldo, una especie de experimento cinematográfico del alemán Werner Herzogen en el que inicialmente participó Mick Jagger pero cuyas escenas fueron suprimidas debido a que el cantante abandonó el rodaje por retrasos en el mismo y por supuesto Mick ya tenía compromisos musicales ya pactados como la grabación del álbum Tattoo You que a propósito fue todo un éxito con canciones como esta. Y también, cómo no, tenía que asistir a un concierto con la banda en el European Tour 1982. Herzogen, director de Fitzcarrald, quedó destrozado cuando Jagger se marchó y decidió anular el personaje de Mick. Al final, no lo reemplazaron por ningún otro actor. No lo reemplazaron, así que creo que ese es el mayor perdón que he tenido en mi carrera como alguien que hace filmes. Estas son algunas escenas grabadas por Jagger para Fitzcarraldo en 1982 y que fueron eliminadas de la película aparece Jagger vendiendo raspadilla y por supuesto también trepado, ahí lo tienen, en un campanario pidiendo ópera para todo Iquitos. ¡Grande Mick! Pero Fitzcarraldo no ha sido la única experiencia de Mick Jagger en el cine. De hecho, ha actuado en más de 20 películas. En 1968 participó en Performance, en 1970 en Ned Kelly, en 1992 puso su cuota en Free Jack y en el 2002 fue el coproductor y guionista de Shine the Light, la historia de los Rolling Stones. Un film con aires de documental que Mick dirigió junto a Martin Scorsese. Hablar de la carrera musical de Mick Jagger podría ser una herejía discográfica ya que todo sobre él ya se ha dicho. Sus inicios en Londres en 1962, junto a Charlie Watts en la batería, Ron Goode en el bajo y Kate Richards en la guitarra a quien conocía desde la escuela. Hablar de sus descontroladas orgías con drogas que llevaron a la muerte a uno de sus guitarristas, Brian Jones. Hablar de su eterna amistad con los Beatles, especialmente con Lennon y Harrison. Inclusive participó en los coros de varias canciones como All You Need Is Love, su desenfrenada vida repleta de drogas, alcohol y encerronas con decenas de prostitutas y fanáticas luego de cada concierto. Los amores de Mick. Primero fue Marianne Faithful, luego se casó con la nicaragüense Bianca Rosa Pérez, con quien tuvo a su hija Jade. En 1977, Jager se volvió a casar con la modelo Jerry Holtz y tuvo tres hijos más, pero terminó separándose de ella luego de que lo pillaran en plena sesión amatoria con Carla Bruni. Sí, la hoy esposa del presidente, Nicolás Sarkozy. Hoy, a los 68 años, Mick camina de la mano con su novia de turno, Wernie Scott, de 44 años. Y podríamos seguir hablando del romance que Mick tuvo con Angelina Jolie en el 2003, pero no terminamos nunca. Y es que nada puede ser más cierto. Mick no consigue satisfacción. Menos aún cuando los tapores anuncian la separación definitiva de los Rolling Stones y el inicio de la otra pasión de Jager, el cine. En todo caso, esperemos, seguramente que sí, que Jager haya encontrado en el Perú las locaciones que busca para hacer su película.